Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Scorpio, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 18 al 24 de noviembre. Scorpio, soy Luna Ascendente y Venus en Scorpio. Recordándote, cariño, que es general. Toma lo que te resuene, lo demás, suéltalo al universo. Ya vendrá otro Scorpio, aunque lo recoja. También quiero recordarte, Scorpio, que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada, pero esta cielo es general. Me encanta tu energía esta semana. El Arcángel Miguel contigo, corazón, el emperador, es la energía que tendrá esta semana que en lo económico te va a estar hablando que vas a tener un don de mando esta semana maravilloso donde vas a estar poniendo todo en orden, donde tú trabajas, sobre todo para los Scorpiones que son jefes donde trabajan. Para otros Scorpiones te están hablando de que viene un ascenso ahí a nivel laboral. Si eres un Scorpio que eres dueño de tu propia empresa, prepárate, cariño, porque viene crecimiento a nivel laboral aquí. El Arcángel Miguel te dice, organización y lógica, estructura y disciplina y liderazgo. Prepárate, mi amor, porque vuelvo y te digo, tendrás un don de mando esta semana increíble. Eso te va a ayudar, cariño, a que todo, todo, todo en tu vida esta semana esté bajo control, mi queridísimo Scorpio. Vamos a ver, hablando de persona de interés o de tu persona especial, vamos a ver esta semana, energía de tu persona de interés hacia ti, Scorpio. Guau, el rey de copa. Vamos a ver por qué el rey de copa. Vamos a ver por qué el rey de copa. Tu persona de interés tiene emociones muy fuertes hacia ti. Es una persona muy dulce y romántica. Guau, guau. Esta persona te ama de verdad. Aquí hay un amor muy bonito desde hace tiempo entre ustedes dos, mi queridísimo Scorpión. Para los Scorpiones, que tú tengas una relación con esta persona de amante, de amigo con derecho, las cosas se van a poner más serias. Prepárate, Scorpio, porque tu persona de interés, mi vida, te va a pedir o que te cases con él o que se muden juntos. Pero una relación de amante, de amigo con derecho, se vuelve más seria aquí. Para otros Scorpiones, esto es un mensaje para otros Scorpiones, que, por ejemplo, tú tienes una relación, tú viste una relación de amante, de amigo con derecho, con tu persona de interés, y esta persona está casada, casado, mi corazón. Mi vida, las cosas todavía entre ustedes dos no van a cambiar. Las cosas, si tú sigues con esta persona, se van a seguir en lo mismo. Esta persona no sabe qué hacer. Está entre la pared y la pared, sobre todo para los Scorpiones, que esta persona casada, mi corazón, sabe que tiene que tomar una decisión, o tú le has pedido que tome una decisión. Mi vida, no lo veo haciéndolo por ahora. Esta persona no va a dejar a su familia por ahora, porque está entre la pared y la pared. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer, mi queridísimo Scorpión. No sabe qué hacer contigo. No sabe qué hacer con la pareja. Es que no sabe qué decisión tomar. Comprende. No lo sabe. Porque no te quiere perder a ti. ¿Por qué no te quiere perder a ti, Scorpio? Porque te ama. Te ama, te lo digo por el seis de copa y el rey de copa. Pero tampoco puede soltar a su pareja. No puede terminar la relación con su pareja. Si ellos tienen hijos, los motivos pueden ser sus hijos. Si ellos tienen cosas en común, los motivos pueden ser eso. Mi corazón, que económicamente no le convenga a él. Y veo para los Scorpiones, que están en un triángulo amoroso, esta persona lo veo contra la espada y la pared. Para los Scorpiones, con personita especial, que ustedes son novio, nada serio, no hay tercera energía de por medio, esta persona te va a pedir, mi cielo, que se muden o que se casen contigo. Yo más bien lo veo a él, a ella convirtiéndote en su esposa. Seguimos aquí. Vamos a ver los consejos para Scorpio con persona de interés. Esa pedida de matrimonio o de mudarse junto viene en los próximos meses. Prepárate, mi corazón, porque una relación de amante, de amigo con derecho, donde no hay tercera energía, se vuelve seria. Viene abundancia entre ustedes dos. Prepárate porque vas a empezar a recibir las señales de eso. Grandes y felices cambios vienen para ti y esa persona para los Scorpiones que estén iriando en un triángulo amoroso. Cariño, yo lo que veo que esta persona te va a pedir es que le tenga paciencia, que le tengas paciencia, que reconsidere, que considere dejarle, que considera dejarme, que considera terminar con lo nuestro, como que ella te va a pedir que le des más tiempo para él tomar esa decisión. De verdad no sabe qué hacer, Scorpio. No es que él no quiere, no es que ella no quiere, es que de verdad no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. No sabe cómo liberarse de esa relación. Pero para él, para ella, siente que tú eres su otra mitad, su llama gemela, su alma gemela, que tú eres su verdadero amor. Pero no sabe cómo, cariño, apartarse y no te quiere perder. Por eso veo, mi vida, que te va a pedir tiempo, que no lo dejes ir, que no lo dejes, que le des tiempo para él liberarse de lo que tiene que liberarse para poder estar contigo. Guau, vi ahí una doble historia para dos escorpiones. Una que veo que no hay tercera energía, otro que veo que sí. Lo que no hay tercera energía, lo de ustedes dos se vuelve serio. Escorpio con pareja. Guau, se me volteó el 10 de copa. Escorpio con pareja. Vamos a ver qué viene para Escorpio con pareja esta semana. El colgado, un parón. Vamos a ver de qué se trata esto. Un parón entre tú y tu pareja por una tercera energía, por un amante. Si eres tú que tienes un amante, prepárate porque viene un corte entre tú y tu pareja. Yo no veo que se vaya a terminar definitivamente la relación. Por ahora lo que veo es un corte por una tercera energía. Quien es engañado no va a querer nada. Quien es engañado se va a poner muy a la defensiva. Yo te voy a decir algo. Si tú me dices a mí, Juana, eso pasó y yo quisiera volver con mi pareja, quiero recuperarla, te va a ser muy difícil volver a recuperar la confianza de tu pareja si tú fuiste que le engañaste a él, a ella. Si fue tu pareja que te engañó a ti, va a ser muy difícil volver a recuperar la confianza de que tú vuelvas a tener confianza en tu pareja. Eso va a poner más difícil el regreso de esta persona de que ustedes vuelvan. Es un parón, pero va a ser difícil la vuelta entre ustedes dos porque quien es engañado es como que va a haber que ganarse la confianza y no será muy fácil volver a tener la confianza de quien fue engañado. Fuiste tú el engañado. Le va a ser muy difícil a tu pareja volver a tener tu confianza. Fuiste tú que engañaste a tu pareja. Prepárate, mi amor, porque se va a ser muy difícil volver a tener confianza ahí. Vamos a ver los consejos para Scorpio con pareja. Si fuiste tú que engañaste a tu pareja, no desista, no desista, sigue, porque ella, él, todavía tiene sentimientos por ti. Solo tiene miedo. Insiste, porque al final el éxito va a ser tuyo. no te rindas. Si fue esta pareja que te engañó, aunque tú jure, aunque tú diga por tu vida que tú no vuelves con él, con ella, que ya no confía en él, en ella, vas a volver con él, vas a volver con ella. ¿Por qué? Porque tú lo amas y te vas a dar cuenta, mi amor, que cometí un error, un error del cual lo está lamentando. todo se va a arreglar entre ustedes dos. Yo no veo una reconciliación tan fácilmente, pero ustedes dos van a volver. Tú y tu pareja se van a reconciliar después de una conversación alma a alma que se va a tener aquí. Entre tú y tu pareja viene una conversación alma a alma, sobre todo de los escorpiones que hubo un engaño, que hubo una traición ahí. Y en una conversación tan así como tan, ¿cómo se dice? Poniendo el alma así como de corazón a corazón, cariño, que eso es lo que va a traer la reconciliación entre ustedes dos. Eso es lo que va a traer la reconciliación. Yo siento que es la parte femenina que se va a poner muy, muy, muy dura, muy dura de volver, pero vas a volver porque viene una conversación aquí que la verdad tu pareja va, si eres tu mujer, tu pareja va a volver a conquistarte aunque tú digas que no va a volver con él nunca más, que no le vas a perdonar esa infidelidad. Vas a volver con él si eres mujer porque esta persona se va a abrir de una manera a ti que no te vas a poder resistir. Escorpio soltero, vamos a ver qué viene para Escorpio soltero esta semana. Cuidado, Escorpio. Cuidado con las personas que se te acerquen esta semana. Cuidado. Si eres un Escorpio soltero que está buscando una relación cariño estable, ten cuidado con quien se te acerque porque serán personas muy dulces, muy románticas, muy soñadoras, pero al final son personas que no se van a comprometer. Son personas, mi amor, que simplemente son personas como muy indecisas, personas que se ilusionan pero luego como que se desilusionan ahí otra vez. Ten cuidado, son personas aventureras, no buscan relaciones serias. Si tú estás buscando una relación seria, ten cuidado con la gente que se te acerque esta semana. Son inmaduras, son inmaduros, mi queridísimo Escorpio. Así que mi corazón, no vayas a caer en esa trampa. Muy dulce, muy romántico o muy romántica, pero cuidado porque puedes caer en alguien que te dé una de cal y una de arena. Hoy amanece muy ilusionado contigo, mañana no sabes de él, de ella. Algo así es lo que yo siento. Una persona que amanece ilusionada contigo, te lo da todo hoy, muy romántico, muy romántica, quiero verte y al otro día desaparece. No sabes nada de él. Hoy te saluda muy lindo, al otro día te ignora. Eso es lo que yo veo. Ten cuidado, ten cuidado, dile no a eso, dile no a eso porque en la próxima semana vendrá lo que tú, mi amor, mereces, vendrá la oportunidad que tú quieres. No pierdas el tiempo con personas así. Ten paciencia porque en las próximas semanas, cuando hablan de próximas semanas, te están hablando de tres, cuatro semanas, ocho semanas, viene esa oportunidad que tú de verdad quieres, mi queridísimo escorpión. confía, confía, no pierdas tiempo con personas, cariño, que no se comprometen, no pierdas tiempo con personas que lo único que buscan es acostone, que no quieren involucrarse, no le dé chance a eso porque viene la oportunidad de tu amor verdadero, de lo que tú estás buscando, de lo que tú quieres en una relación. Simplemente te están diciendo que aguante un par de semanas más. Vamos a ver económicamente qué viene para Scorpio esta semana. Económicamente qué viene para Scorpio esta semana. te está costando mucho expandirte a nivel económico y ya eso te tiene estresado, es como que te veo un cansancio, parece que hay un Scorpio que está luchando mucho por crecer económicamente y las cosas no le están saliendo bien, corazón. Si eso te está sucediendo en una empresa donde tú mi vida ya ha intentado en varias ocasiones como crecer ahí en esa empresa pero nada de nada te sientes como estancado o es mucho lo que hay que trabajar ahí por nada, por poca la paga, tú te vas a ir de ahí. Yo veo que tú estás ahí quizás hasta diciembre o quizás hasta enero porque no vas a querer seguir ahí. ¿Por qué? Porque te sientes estancado. Te vas a ir de una empresa en el cual tú sientes que no avanza en el cual tú sientes mi amor que no crece y tú tienes tú quieres crecer tú quieres expandirte a nivel económico y ahí no lo está logrando. Te vas a ir. Scorpio hasta aquí te lo dejo si te gustó dale like si no déjalo pasar que vendrá otro Scorpio que lo recoja recuerden ir por Instagram Luna Débora 1 le va a encantar el contenido que tengo por allá píquenle el link que está debajo del video. Bye bye Scorpio.